exacto el cteo único que tienen realmente la equis bad rider acaba de llegar o que rápido con una bling dagger no puede meterte el matrix bueno entonces es que cuidamos que a copi le gusta mucho de buen healing con parte del del protector pero por último la de una fire encargada de reducción armadura cuidado con eso amigos que así pasó por poco cerca de la ley tiene que terminar retirándose creo que lo puede conseguir cerca de la tierra el equipo de spirit de la muerte y para el equipo de spirit arranca con pie derecho un poco más al invoker por ser un héroe que no tiene tanto daño de abajo también el torrente logra impactar finalmente pone también marcha de machine granada está que viene la primera sangre no la segunda baja ya que tiene el equipo de spirit el dragón dominante al menos en estos minutos mantengo esa idea que tiene mayor corte mayor combinación en la parte superior vemos el hecho también el torrente otra vez manda para atrás con yuma bastante el daño eficiente del equipo del dragón creo que si no se tuve encima ojito con esto la gente los otros también pero no es suficiente al cementerio lo mandan a collapse buena buena agresión de parte del equipo denounce van a ir por mira tal vez no hasta ahí no más muy tranquila la luna y es que se pone agresivo yo creo que puede ser interesante en ese aspecto a ver mira cuidado con la rotación no se está dirigiendo por el tinker creo que si ya le puso el ojo copi está bien cerca se encontraba fly pone el ichi de encima en que el totem ojito que está llegando también scatter blast veamos que mira no puede escaparse se fue por otro lado está muerto el tinker no había salida por ahí zapaseta los manda a volar al tinker y julio y todavía muy tranquilos ojito por ahí cerca mi pocha también hay rotación en la parte inferior creo que si va a aparecer el snap fire cuidado con la agresión sobre collapse viene el equipo denounce completamente aguerrido pone la galleta encima también pone scatter blast y creo que colap no lo va a contar está muerto granada de sangre también pone defense matrix pero no le importa mucho lucente en el tornado con trofe encima del equipo del dragón se prepara la ojito con el daño para ir por lilly se parece que está muerto también uno a uno de intercambio responde el equipo de team spirit y ahora mismo el empate otra vez 3 a 3 lo que la gente pensaba que iba a ser una partida un poquito más de tablero en cual spirit iba a tomar dominio te está demostrando la escuadra y no alcanza la guardia en glim sin problema alguno o tal vez ejercicio por algo como papá y mi gran persona que ha ido a la parte de arriba aquí está amigas al overgrove toda la cara mataron a rodentos muy hablando del combo ser que está colapsed y del smog van a plantearse copia la cama de contra el bling dagger rápido equipo y mucho mucho no otra por galva rider overgrowth gasta la fisura también se puede terminar escapando para fly nada ni siquiera el clip la altura lo lo termina ayudando y a carrada se está comiendo el daño del sensor mientras que uno está por el lado izquierdo la rotación con el live y ahí estaba mira lo mal es que carecen de un stun también de despide no si sólo tienes el cunga con la x y el torrente y una flecha si es que llegara a tocar un fleminazo que es el ultimate defense matrix encima colaps para evitar cualquier agresión está muy paciente human realmente aquí se va a lanzar alguna parece que sí cuidado con ese borrillo a cantar bastante esto también de la combinación también prepara en el centro con la por parte del señor del cheque muy bueno pero también viene tornado simplemente presenta y yo también entraba en el barca soporte ver que van por colap pero no aguanta cuanta muchísimo realmente no puede llevarse la vaca que pasó con copi va a caer en el debate parece siempre más pero no la regeneración muy buena no hay bajas en la parte central nadie y gastaste lejos la gastaste el overgrove no gastó el overgrove pero gastó el epicentro y ahora mismo no tienes más que hacer no tiene más combo por parte de espíritas pero es que igual creo que por naturaleza en la parte de arriba atraparon al señor colaps también buena secuencia de galleta en el torno para ser dicho en de parte del arte cerca también yo me voy a definir las ha sido lanzado el fin es medio que muy bueno por parte del piquero ojo por el lado encima y ojo con play también viene fleminazo para atrapar a la luna y está comprometida creo que sí cuidado con ese living amor de lograr un poco más de protección pero creo que va a estar en la bolsa creo que se aguanta pero no lo suficiente y una cagante larga y ahora va por imponer también pone actuales marca la equis viene el barcazo y ahora va por el siguiente que va a ser un ar lanzado el dicho bonito ahí la combinación por parte de una para salir del rango de peligro pero de la historia pero sí cojito que se regenera bastante pone el meteoro también pero está en la bolsa más and kings dos bajas del equipo de norteamérica 5-5 el encuentro que gran manera de hacer el dicho y del ex marco spot lo también yo muy bien hay buenas formas de frenar a mi pochka lamentablemente yulito se va a protar acá en canto tem la invisibilidad llega no amigos borros drive no hay ningún tipo de visibilidad mientras tanto el yep conectado hay detección solamente un centric para levantar por los aires en cantante nuevamente tratando por la parte izquierda llega el epicentro el problema puede salir de boca el amigo dar otra vez explota la cara de miranda pero no es suficiente de feeding blast como aguanta como resiste de donde viene tanta regeneración mi madre y es el golpe el efecto del pequeño rock haciéndome ya colapso lo acaban de interceptar perfecta la cookie se muere por el stand store el stand store han caído 3 han caído 3 pásame la lista quién está más mi pochka no va a perseguir hasta la muerte scatter blast no continúa tiene que retirarse parte 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 y un sector el metro por los aires la puerta en la puerta de después que lo pueden cobrar caro sabe contar ya va a 3 y en el cuarto y esto fue un casi tiempo por el equipo de nos que gran batalla en la zona de abajo hay todavía no pino todavía no hay que comienza recién el presencial el 9-11 sí pero debe haber gente de latina que viva ya también también es verdad verdad y se va por el objetivo más pesado el equipo de subir es luego de esa derrota en team fight es un poquito temerario tal vez no bastante bien la decisión es que cada equipo tiene que estar muy despierto realmente para tomar nuestros objetivos que le van a dar ventaja en este caso le cae muy bien tras haber perdido una team fight o que están demorando las becades de parte del equipo de nouza las becades en el equipo de nouza buenos sí pero es que tenías que priorizar cuidado ahí va directamente por mi pues que lo van a encontrarse el caguna también por si acaso otra vez el canto de mis cuatro blast está muerto y busca bueno es que tiene que priorizar uno la pipa uno la daga un poquito más de agresividad pero al irse por ahora se efectivamente va a retrasar un poco eso está tratando de buscar ser una muralla para poder afrontar y está muchas gracias a mi querido producción que no puede dejarla rápidamente entre el protector de problemas eso es todo va sacatudo como podría decir imperio es de su nuevo oído recuerden que todos los audios de españoles están los bandas de el compendio de este año quieren tener creo que esta inmortalidad en 40 segundos se le va veamos si es que el timing puede ser positivo del equipo de nouza va a entrar por la parte trasera y cuidado cerca algunas cerca también yuma muy atentos van a ir por el barrio parece que lo está con el elito ojito con esto para la parte izquierda para encontrar un gran cuidado buena buena de parte de sant king ahora sí se va a temblar la tierra cuidado con el epicentro puede lanzar incluso otra combinación eclipsa de luna también pero cuidado con el daño va directamente por el daño para ir directamente por la cuja también muy buena excelente combinación perfecta la retención va por colapso ahora no tiene mano suficiente pero también activa la play mail escapatoria no escapatoria entrega del amor le dice por acá venga para acá y dos bajas del equipo de spirit que estaba haciendo por ahí y el equipo de gunnar se repone dos y a ocho el encuentro además el equipo de spirit se puede dar el lujo de perder al al ticard creo que yo no lo más importante es que van a encontrar algún con el cuidado con fly lo van a encontrar un elemento fuera de lugar llega la flecha lo van a estunear y a su estado no hay manera de respuesta de parte del 3 protector y ahora te das cuenta y ahora esperabas no en un 4 así y ahora es el equipo de no quien ha tomado las riendas de este encuentro al parecer van con todas y quiere revelar cuántos hay ahí lo han visto en la luna por lo menos uno más debería estar afuera está dentro de roja bueno no lo van a hacer al final y lo van a dejar libre pero por el tormento lo cual es información también para el equipo de nons se llevan tranquilamente roxian para yuma se inspiran ahora mismo tiene una labor muy compleja cuidado por ahí ojo con copy cuidado con el daño del meteoro lo manda para atrás cuando está también con el ex volman está bien prender así que se tiene una fecha este cobre el daño va a desaparecer quien va a ser de la parte de arriba para desaparecer el tinker mejor y yo creo que sí está muerto con sam king muy adelante son que son dos por dos el intercambio directamente por la de un buen rebote pero se retira por la invisibilidad cerca colapso intenta defender pero se retira también el equipo de nons y darle el defense matrix del tinker pero es una inversión de inversión costosa no es tan sencillo de encontrar la que está muerta la visión llegando ha sido tarde para colocar encima torneido la plataforma de clima o comprende la bkb y la obligaron a retroceder el equipo de espíritas en la presión de líneas obligas al equipo de nosotros ya que se va a dar para la acción parece de muy bonito a ver jugando con copia y poner también esta fisura y en abril las también estamos en directo de la flecha también está con el eclipse de luna cuidado con el daño pero de la vez que ve también directamente la parte de arriba rata que está buscando la baja creo que si va directamente por una resta muerto muere sun king y consigue el mega kill radan está en racha amigos míos y ahora van y por más también marca la equis colocó el torrente ojito con copi avanza también retrocede muy buena por el indagas de joy de hay tornado atraparon directamente el protector fly está comprometido es en la bolsa también el daño es elevadísimo son dos bajas para radan y también muere badrider al menos logran descontar a los chicos de nons norteamérica peligrando otra vez lily también lo van a encontrar finalmente colapso la banda para abajo pone luces encima también caos meteor encima también del caos del poder está muy bueno ojito con esto van por radan muy buena baja parece que si no va a conseguir pero se recibe finalmente no lo consigue hoy mamita querida no logran lo único de una sobreviviente lamentablemente rarán ojito cuenta ellos también van por el invoque también está en la bolsa tres bajas como estar haciendo como renace el equipo de nada este es el momento indicado final con la gente de metrisa de vez batik esto ha estado por el ticar es una verdadera molestia y hay que eliminarte presentar cuidado amigos míos para otra parte que también puede ser de patria de presa que si un hito muerto y la bolsa retrocede una línea completa para el equipo de la gente es la ventaja de tener una luna en tus manos lo sabemos no de ahora de épocas antiguas también se cartela de benry pero ojo hay todavía ojo con esto también el hipóker está muerto pobre mira a un sergil para yuma y es que el daño está siendo mejor del equipo norteamericano lo van a atrapar el barzo machín en los bosques y ve por tu salida más cercana continuamos en mi lazo cuidado con la luna también el daño fíjate como está pegando a la vez más vista que el daño tremendo por parte de rarán ojito con torrado se cumple la luna vuelve a la batalla también son el truco el daño también buena visión de parte de cofi pero no tiene mano suficiente van por radan está muerto radan parece que sí son dos tres bajas van ahora por quién por aquí como aguanta con una era mientras tanto también colapsar el pecho por el equipo para atrapar a colapsar en el estudio también venga para acá todo de valencia por el exterior cuatro bajas responde norteamérica tremendo va y va que ahora sí también va a sonar nunca se compra para volver a la batalla que un tipo de sede barraca y este sede barraca parece que sí norteamérica se levanta amigos en esta es la internacional 20 24 ruge ruge la escuadra cuya server según la gente está muerto pero ahí están los representantes bien amigos con todo y nada la fortificación utilizar es la única que les queda y el sede barraca no sé si lo pueden aguantar un minuto para que regrese la pobre mirada tiene que defenderse el vigente campeón está a punto de sufrir su primera derrota dentro de internet y listo si la verdad que con esto no hay nada amigos de los 50 segundos parece que aquí se le complica bastante el equipo de espíritu para poder defender no hay tampoco fortificación ya le ponían y recordemos que no es totalmente especialista para rebotar para empezar a presionar las torres también va para ti el 4 no se puede comprar aquí se puede terminar incluso van ahora por qué cuidado con el tinker bienes también está comprometido a la rueda golpeando pegue 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 el ancestro el equipo norteamericano se termina amigos y se acabó se acabó y se lleva la victoria como diría la cámara este o maya no no era así pero bueno de todos modos el equipo de renonce ha conseguido una gran victoria no lo puede creer en la escuadra de de spirit a los veo descolocados el pos que está en un segundo fue flame break no lo alejó al airshaker lo sacó del flamilazo